Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video de Roblox en el canal Pues bueno amigos, en este video vamos a ver cuantas kills podemos hacer en una hora Como pueden ver ahorita son unas 9.35 Así que bueno, entremos al juego y como pueden ver tenemos 98.418 kills Así que bueno, vamos a hacer unas partiditas hasta las 10.35 A ver cuantas kills podemos hacer en una hora 98.418 lo voy a anotar Y bueno, empecemos con las partidas ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno amigos, acabamos de terminar el reto de hacer cuantas kills en una hora. Así que bueno, nosotros teníamos 94.000... No, no, no. 98.418 y ahora tenemos 98.800. Así que eso significa que haciendo las matemáticas hemos hecho aproximadamente 386 kills en una hora. Pues díganme amigos ustedes que adivinaron, cuánto creen que iba a ser y coméntenlo en los comentarios. Así que bueno, sin más que decir, hasta la próxima.